Para acomodarnos Beatriz, bueno, han pasado tus compañeras todas muy emocionadas con lo que señalan, es algo que soñaban y que finalmente cumplieron, que es subir a un podio en estos Juegos Sudamericanos. Sí, la verdad es nuestro primero de sur para nosotras, este equipo que viene trabajando hace un montón de tiempo. En lo personal son mis primeros de sur, siempre era como, no sé, como los de sur, no sé qué, con unas ganas de venir y nunca se pudo. Entonces ahora era una ilusión muy grande como demostrar todo el trabajo que hemos hecho en lo personal y en lo grupal. Así que, no, súper contenta, súper feliz, súper feliz. Paula, tú lo dices, son tus primeros Juegos Sudamericanos, ¿cómo los sentiste? Más allá de la medalla, sino que el vivir unos Juegos Sudamericanos, estar junto a tus compañeras, bueno, y finalmente obtener una medalla, pero la sumatoria, ¿cómo sentiste, cómo viviste tus primeros Juegos Sudamericanos? No, siento que algo muy bonito, como nunca lo había vivido, encuentro muy bonito esto de estar con todos los deportes, de conocer a otros deportes, yo en lo personal no conocía mucho a mucha gente de otros deportes, entonces es muy bonito. Y nada, entregar esta medalla es lo más lindo, pero también es lo que nos refleja qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que vimos con Argentina y Perú, así que también creo que es bueno eso, de que vamos a sacar todo lo que tenemos que mejorar para lo que viene. Un paso importante, me imagino, pensando en los Juegos Panamericanos. Claro, obvio, 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 pensando en eso, estamos centradas en eso y a darle con todo nomás, con todo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones una vez. Muchas gracias, chao.